¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Zócalo Nocturno. Les saludamos como todos los días, con mucho gusto y muchísimo, muchísimo agrado. Sus servidores, Lucero Álvarez y Sergio Cisneros. Lo hacemos a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, quien es titular de este espacio de noticias. Bonita noche para usted. Igualmente, don Sergio, acalorados todavía y así vamos a seguir. No, todavía faltan ocho días más. No, hombre, y los que siguen, don Sergio, porque la verdad es que... Se adelantó el verano ya prácticamente. Sí, la situación, yo he visto como la gente a través de las redes sociales, pues se queja de estas altas temperaturas. ¿Con o sin justificación? No, pues con mucha justificación, don Sergio, porque la verdad es que ni usando Minasplit, ni usando ventiladores y luego en espacios cerrados, por ejemplo, las instituciones educativas, que a pesar de que les hayan recortado el horario, la verdad es que pues es complicado porque no todas tienen, en su gran mayoría, cómo mitigar estas temperaturas. Y luego dicen, pues nos los mandan a casa, pero en la casa tampoco tenemos. Entonces, pues está difícil, ¿verdad? La situación es complicada. Trastoca la vida como trastocó las labores de combate del incendio que se está registrando allá en la serranía de Arteaga, pero que le corresponde al municipio de Ramos Arispe. Nos vamos a enlazar en estos momentos con Ulises Juárez, que nos tiene detalles, los últimos detalles del incendio que inició desde el día de ayer en San José de los Nuncios. Adelante, Ulises Juárez. ¿Qué tal, Sergio Lucero? Los saludo con mucho gusto desde las calles de Santillo. Para informarles acerca de los avances de este incendio, como bien comentas, pues ha sido un poco difícil para los brigadistas llevar a cabo las maniobras para sofocar este incendio, ya que pues las inclementes del tiempo, las fuertes ráfagas de viento, las temperaturas que pueden alcanzar hasta los 50 grados en sensación térmica o superior, ahí es donde se están realizando las maniobras, pues han dificultado un poco el avance de este incendio, del cual pues ya se tiene un dato de que son 70 hectáreas las consumidas por el paso de este incendio, 60% corresponde a pastizal y 40% a matorral. De estos datos, apenas el 10% es lo que se lleva como liquidado, o lo que ya se tiene como liquidado del avance de este incendio, en el que también ya se han sumado brigadistas del municipio de Nuevo León, aproximadamente desde las 6 de la mañana han realizado diversas acciones, han movilizado helicópteros, del Bel 212 y un helicóptero 206, que se está continuando vaya por vía aérea estas maniobras, como te comentaba al inicio, pues las ráfagas de viento y todas las inclemencias del tiempo se han dificultado un poco el avance, así como pues las condiciones del terreno, y estos son los datos que se tienen hasta el momento en cuanto al avance de este incendio. Ulises, seguramente en estos momentos ya pararon labores, ¿verdad?, por las condiciones de que en la noche es difícil, no se puede observar bien y no se puede arriesgar al personal. Mañana estarían regresando temprano. Así es, aproximadamente entre 5 y 6 horas es cuando se están reanudando estas acciones, como bien comentas, es precisamente por la peligrosidad del terreno, por la dificultad ya digamos de la visibilidad a estas horas, es que se toman estas medidas, sin embargo, pues hay campamentos que tienen monitoreado el avance de este incendio, y por lo cual se están tomando medidas preventivas. Oye, Ulises, un dato que me dejó estupefacto, que tú me lo pasaste, tú estuviste allá toda la tarde, de hecho ya vienes casi en camino, estás a punto de tomar vehículo para regresarte a la ciudad de Saltillo, temperaturas de hasta 50 grados en la zona de combate del incendio, ¿es cierto esto? Así es, incluso según información, la sensación térmica puede ser incluso un poco más elevada, ellos empezaron maniobras con un calor abrazador a los 38 grados, sin embargo, esta sensación, digamos la sensación térmica en el lugar, puede incluso superar los 50 grados, y también no estamos tomando en cuenta, pues todo el equipo que llevan ellos cargando, que puede todavía incluso aumentar para ellos la sensación térmica. Oye, ¿y cómo la pasaste por allá? Platícanos. Es una zona todavía, digamoslo así, de alto riesgo, hemos estado viendo cómo se movilizan los cuerpos de emergencia, marchas forzadas, como te comentaba, pues también se han integrado brigadistas del estado de Nuevo León, se han llevado diversas jornadas, digamos, para que se puedan turnar, para que puedan, digamos, hacer sus randos de descanso, sin embargo, pues también ellos no quieren, digamos, que este incendio avance, que este incendio, pues sí tome, digamos, otros rumbos, por lo que también sí se ha monitoreado bastante del terreno como manera precautoria, y esto es lo que se está viviendo, digamos, en esta zona. Oye, y tú te mantuviste en el campamento, ¿verdad? Así es, estuvimos rondando diversos campamentos, y sí son, digamos, volvamos a decirlo así, son marchas forzadas, ellos incluso a veces, los mismos descansos, por decirlo así, no quisieran, no quieren tomarlos, porque la iniciativa, y motivados por frenar este incendio, pues los hace trabajar ellos mismos a marcha forzada. Oye, Ulises, ya en estos momentos, ¿tienes idea de si se está solicitando apoyo para los brigadistas, como comúnmente ocurre, agua, alimento, para que ellos, mientras están en la zona trabajando, o están en estos campamentos, pues tengan la oportunidad de quedarse un poco más tiempo? Son incluso los mismos brigadistas los que están llevando esos apoyos hacia sus compañeros, hacia sus colegas, cuando se sumaron brigadistas del vecino estado, pues ellos también trajeron diversos apoyos, también para mitigar las consecuencias y los efectos de estar trabajando bajo el sol, y bajo el calor abrazador que provoca este incendio. Pues muchísimas gracias, Ulises Juárez, y con la novedad de que, fíjate, los brigadistas de Nuevo León, que venían a Coahuila a ayudar en el combate, se encontraron en el camino, en la serranía de allá de Nuevo León, cerca de Santa Catarina, otro incendio que también están combatiendo del otro lado de la frontera, entre Coahuila y Nuevo León. Muchísimas gracias por tus datos. Nos seguimos en contacto a ver al cierre de la jornada, qué más nos puedes platicar. Gracias, Ulises. Aquí nos mantenemos al pendiente.